Luces, Cámara, Boomerang La crianza de tres niñas puede ser trabajosa La crianza de tres heroínas es un caso completamente diferente ¿De veras quieren detenerme? Pero que ternura ¿A quién le dijiste ternura? Las chicas superpoderosas, la película El sábado a las 19 Argentina y a las 16 México En Luces, Cámara, Boomerang